Síntomas de opresiones demoníacas. Así como los médicos, para detectar qué enfermedad tiene usted, ellos se guían muchos por los síntomas. El médico le pregunta a usted, ¿Usted qué tiene? ¿De qué sufre? ¿Cuáles son sus síntomas? Y usted le dice al médico, Doctor, ¿qué ve? Me duele aquí, me duele acá, mira que no puedo dormir, sufro insomnio, pesadilla, Doctor, ¿qué? Entonces, él de acuerdo a eso que usted está diciéndole, él va apuntando y va detectando qué enfermedad usted le está pasando, ¿qué tiene? Y de hecho, luego manda a hacer análisis, tratando de buscarlo, tratando él los síntomas, él va a determinar qué le sucede a usted. Igual también, por medio de los síntomas, usted va a determinar qué tipo de demonio está usted atacándole. Me explico, si usted siente dolor, dolores, ya es un síntoma, es un síntoma dolor, ya usted dice, detrás de eso, lo que puede haber es un espíritu demoníaco de dolor. Entonces, uno de acuerdo al síntoma se da cuenta qué tipo de demonio está trabajando ahí. Y cuando usted ya lo detecta, es más fácil la liberación. Por lo tanto, es importante que usted conozca los síntomas. Hay veces que no parecen, no parecen síntomas, pero sí los hay. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hemos acostumbrado tanto a ese problemita que lo vemos como normal y no, no convivimos con eso. y eso es un problema, eso es un problema, pero eso es necesario hacerse lo que uno los escaneo. Entonces, la importancia de conocer los síntomas de opresión demoníaca a usted lo va a ayudar a hacer más fácil la liberación o su autoliberación. A usted le recomiendo que usted vaya analizándose usted mismo, autolícese a usted para ver qué problema hay. Podría estar sufriendo en usted o sus hijos o en su esposa, ¿ok? Porque ya usted va a tener un discernimiento qué es lo que usted no está sucediendo ahí. Hay muchos síntomas. De hecho, tenemos en la página y en los libros tenemos un listado de cantidad de síntomas que yo te recomiendo que lo obtenga para que usted o sea, le sirve bastante, le sirve bastante eso. hay gente uno de los síntomas que muy común y las personas lo toman normal que son las pesadillas, las famosas pesadillas. Yo sufría mucho de eso, pesadillas. Entonces, es una cosa que la gente lo ve normal, bueno, normal. alergias, las alergias, famosas alergias son síntomas de que hay algo operando detrás ahí, ¿ok? yo sufría mucho de alergias de olores, cualquier olor enseguida era una tremenda reuma que me daba y es un problema que siempre tenía yo que alguien tuviera perfume, nada, enseguida me afectaba. Así que usted, gracias a Dios que yo no sufro nada de eso ya, ni pesadillas, ni alergias, nada de ese cuento. Los dolores, los mentados dolores, esos que uno se acostumbra, yo sufría mucho dolor de espalda. Me tomaba eso y me tumbaba la pierna, o sea, me tumbaba fuertemente. Gracias a Dios, nada de eso. Así que esos son síntomas muy comunes que la persona lo toman, hasta los cristianos lo toman. Dolores de cabeza, migraña, esos espíritus malignos que están ahí. Hay algunos que son esos famosos ataques espléticos, demonios que están ahí. Ahora bien, hago una aclaración aquí. No todo es demonio, pero hay una alta probabilidad, 90%, que hay detrás son espíritus malignos. Así que, mi hermano, usted, por favor, tiene que usted estar con discernimiento y alerta a lo que usted le podría estar pasando, repito, o a la esposa, al familiar para usted detectarlo. Hay uno que es muy común que es las blasfemias contra Dios. O usted está orando a Dios y a veces le llegan a usted palabras o te dice algo que te dice y esto no, esto porque lo dije yo en contra de Dios o pensamientos en contra de Dios esos síntomas, pila con eso. Esto es muy común en el pueblo de Dios y el mundo entero, muy común. Y la gente dice, ya yo blasfemé contra el Espíritu Santo de Dios, ya no tengo salvación. cálmate, pero si tú amas a Dios, tú no le vas a decir cosas malas, malas al Señor. Y si sale una palabra así, esa no fue tuya, fue, hay un espíritu maligno operando ahí y debe ser expulsado. Muy común eso, muy común. hay unos síntomas que la mayoría de la gente tiene que son unos aturdimientos, unos síntomas de así como de aturdido, sobre todo en las horas de la mañana, tempranito. Ok, son síntomas. de que hay operando espíritus malignos. Regularmente de noche, de madrugada, es cuando la actividad demoníaca es como más activa. De hecho, los brujos satanistas trabajan mucho esas horas. Luego, usted en la mañana tiene que estar al tanto de lo que usted podría estar pasando en la cabeza, aturdimiento, uno se siente raro. Ojo con eso. Ok, son síntomas que hay espíritus malignos ahí operando. Eso de dormida, la dormida mañana, eso es muy, pero muy, muy común y no hay que, no hay que, como dicen por ahí, tragar entero. tiene que usted estar al tanto de eso, no se deje usted, son demonios que están ahí, son demonios que están ahí. La, esos, cuando usted, esos, esas taquicardias, las famosas taquicardias, espíritus malignos, ok, entonces, usted sabe que hay un demonio de, de, taquicardia, porque recuerden, se va identificando el, el síntoma representa el nombre del demonio que está operando, entonces, tum, 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 hay un demonio de taquicardia ahí, ok, y expulsarlo, la, y esto es muy común, yo sufría mucho de eso, yo me acostaba, o sea, si usted se acuesta, cuando usted se acuesta, lo, normal, es que su cuerpo se relaje, y su corazón, su latido de su corazón, también, se mantenga, normal, que tranquilo, suave, pero si ocurre lo contrario, ojo con esto, ocurre, que empieza el corazón, el corazón, bum, 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 más rápido, como si usted estuviera corriendo, hay un síntoma ahí, ok, tiene que usted abrir el ojo enseguida, síntoma, cae un demonio ahí, esta clase es muy importante, porque la mayoría de la gente está sufriendo con tantas cosas, que lo que no saben, es que son espíritus demoníacos ahí, operando, y ese demonio tiene que ser expulsado, en el nombre de Jesús, por supuesto, hay otros, hay muchos síntomas, yo estoy diciendo lo más común, el cansancio, esa débil, agotamiento, bueno, si trabaja usted, todo el, trabaja fuerte, es normal que su cuerpo se resienta, su cuerpo necesita descanso, se descanso, pero si usted se mantiene cansado, con debilidades, hay síntomas que hay demonios de cansancio, hay de debilidad, muy común, muy común, y la persona lo toma muy liviano, y eso no debe ser así, ok, depresión, hay gente que para con una depresión tremenda, síntomas, cae un demonio, espíritu maligno de depresión, el estrés, el estrés, una pesadez también en su cuerpo, siente usted una pesadez, hay algo no, no bien, no bueno ahí, debe salir, sentimientos de ira, usted para siempre con una ira, cálmate, tiene que ser expulsado, hay un demonio de ira ahí operando, de pelea, la gente que gusta pelear, contienda, sueños, esos sueños que usted repetitivos y siempre que lo persiguen que se cae, son síntomas, que usted soñando con amiguitas del pasado, noviecita o novio del pasado y no sé qué, hasta sueños eróticos, síntomas que hay demonios ahí, deben ser expulsados, son cosas muy comuns que suceden y la persona lo toma muy liviano, pero son demonios que están ahí, si usted fue una persona que tuvo muchos amiguitos o amiguitas en el pasado y ya usted ya estando ya de edad adulta y usted todo así, aunque usted esté casado ahora, si usted todo así con esos pensamientos, sueños y todo así por allá, mi hermano, sencillito, tiene que expulsar esos demonios que están ahí, no se van, tienen que ser expulsados en el nombre de Jesucristo, así que son síntomas muy comuns que las personas lo tienen, hay gente que hay fascinación al ocultismo, le gusta el ocultismo, síntomas, que hay algo ahí, que no está bien, usted lee la palabra de Dios y no se retiene nada, síntoma, que hay un demonio ahí, de falta de retintiva, muy común eso, muy común, hay muchos síntomas, confusión, la confusión, burlarse de la palabra de Dios, son síntomas, ataques de pánico, aquí va a decir usted una cantidad de síntomas, que fobias, cambia usted de usted está feliz ahora y el retinto está usted con una cara de amargura, así, cambia constantemente, síntomas, síntomas, una reacción usted al nombre o a la sangre de Jesucristo, síntomas, usted va a hablar de liberación y la persona le huyen cuando usted habla de liberación, síntoma que hay un demonio de aquel lado, eso es muy común, pérdida de memoria, bueno, ya usted está a una edad bien avanzada, pero a veces normal, se va agotando el cerebro, cerebro, pero si usted está joven, 30, 40, 50, 60, 70 años y usted se le olvida las cosas así y usted queda ojo, síntoma, abre el ojo y es bueno que usted lo detecte lo más temprano posible ante que eso siga avanzando, ese demonio siga avanzando y le va a dañar a usted el cerebro lo que es el famoso Alzheimer, famoso Alzheimer, ¿ok? demonio de Alzheimer tiene que ser pulsado tempranamente ante que le dañe porque ellos dañan el cerebro, entonces son síntomas, escucha voces en la mente, síntomas, hay gente hay no Dios mío tantas cosas tantos síntomas que hay que mi hermano lo más saludable es usted haga hacer una autoliberación, ¿ok? usted reprenda en el nombre de Jesucristo eso que usted podría estar pasándole que sintiendo que son demonios hay hay esto es muy muy hay gente que que no le gusta diezmar aunque quieran pero no pueden diezmar no porque no tenga plata tiene plata pero no hay un síntoma de que hay un demonio ahí de no diezmar porque los hay los hay porque los hay usted síntomas de que usted para siempre enojado o usted quiere perdonar y no puede perdonar a esa persona hay un síntoma de que hay un demonio ahí de falta de perdón porque los hay los hay tengo mucha experiencia al respecto de eso bien mis hermanos ahí hay cantidades cantidades eh cantidades va ese a tomar este material para que usted siga detectando que es lo que usted usted está pasando hay gente hay un síntoma que es muy común la parte de la parte económica gente que el dinero se le va y se le va tenía tanto y se me fue hay un síntoma que hay un también un espíritu maligno ahí y debe ser expulsado entonces mis hermanos es importante le repito es importante que usted conozca o que se haga un autoanálisis qué es lo que podría estar pasando en usted para que usted lo expulse en el nombre de Jesucristo no acepte nada acepte todo lo que venga de Dios sí pero la cosa del maligno no lo acepte no lo acepte aquí la hermana dice que el dolor es terrible de espalda son muy comunes son muy comunes son espíritus malignos que están ahí y deben ser expulsados gloria a Dios mis hermanos gloria a Dios así te puedo decir a ustedes cantidades yo te le doy un consejo usted para que se levante en la mañana usted así como usted va y se baña hágase este evento un baño espiritual me explico hágase usted autoliberación por eso le aconsejo que usted vea todas las clases que tenemos nosotros en estos cursos de guerra espiritual porque eso usted le va a dar un mayor conocimiento del mundo espiritual demoniaco que está operando y hay que conocer al enemigo sabemos que Cristo está en nosotros el poder está en nosotros pero si no usamos el poder o no no damos cuenta de que hay espíritus malignos operando pues vamos a perder la batalla pero eso es muy importante que usted tenga todo este material adquiera conocimiento mi pueblo se perdió por falta de conocimiento mi pueblo se enferma por falta de conocimiento mi pueblo tiene espíritus malignos por falta de conocimiento mi pueblo anda así 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 asado por falta de conocimiento y conocerás la verdad y la verdad os hará libre el conocimiento te liberta la verdad te liberta el no conocimiento te esclaviza la mentira te esclaviza pero eso es muy importante conocer la verdad adquirir conocimiento mis hermanos yo te los invito a que también tengan obtengan todo el material de los libros para que usted adquiera adquiera toda esta información que no tiene precio una información muy grande el cual Cristo ahora a ustedes se la está entregando por medio de este servidor su amigo Roger Muñoz director de este ministerio Cristo Libera Internacional bendiciones mis hermanos nos vemos en la próxima clase que va a estar excelente muy buena nos vemos ahorita ok bye